En nombre de la Universidad Continental, le damos la más cordial bienvenida al módulo marco para el análisis de datos en salud. El análisis de datos se ha convertido en la herramienta fundamental para la toma de decisiones. Con la ayuda de software y sistemas especializados, se logra obtener modelos, por ejemplo, predictivos con menos errores. La estadística, por ende, es un actor principal y por ello conocer su teoría se hace necesario. A través del siguiente módulo se impulsará la siguiente competencia. Reconoce la importancia del análisis de datos en la toma de decisiones en el ámbito sanitario para su aplicación en la preparación de pandemias y epidemias. Para alcanzar el objetivo y la competencia propuesta, el presente módulo está dividido en los siguientes temas. Tema 1. Introducción al análisis de datos, conceptos previos. El tema 2. Corresponderá al análisis descriptivo de variables categóricas. El tema 3. Corresponde al análisis descriptivo de variables cuantitativas. El tema 4. Se tocará la introducción a la inferencia estadística. El tema 5. Inferencia con dos variables categóricas. Y el tema 6. Inferencia con una variable cuantitativa y una categórica. La evaluación es un componente muy importante en el desarrollo del presente módulo, la cual permite medir el desempeño del participante, por lo que es necesario tener en cuenta los criterios de evaluación y las actividades calificadas como foros formativos, autoevaluaciones y la presentación de tareas o productos académicos, los mismos que se presentan en la presente lámina. El análisis de datos exige el dominio tanto de la estadística descriptiva como de la estadística inferencial. Bajo el enfoque del análisis exploratorio de datos, se logrará extraer la mayor cantidad de información posible. ¿Están listos para adquirir los conocimientos y destrezas necesarios de un experto analista en datos de salud? ¿Están listos para adquirir los conocimientos y destrezas necesarios de salud? ¿Están listos para adquirir los conocimientos y destrezas necesarios de salud? ¿Están listos para adquirir los conocimientos y destrezas necesarios de salud?